Por tanta luz que tilda cada día aquí, tengo que ver y habré de amar. Por tanta luz que tilda cada día aquí, tengo que ver y habré de amar. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Por tanta luz que tilda cada día aquí, tengo que ver y habré de amar. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Pero veo tu amor pulsando un fuego de luz intermitente. Es que a veces no me sale decirte que te quiero. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Es que a veces no me sale decirte que te quiero. Es que a veces no me sale decirte que te quiero ver. Amaneciendo que el amor tan puro que no habrá nada después. Es que a veces no me sale decirte que te quiero. Es que a veces no me sale decirte que te quiero. La pausa se encanchó en el cielo oscureciendo. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Con un amor tan puro que no habrá nada después. Con un amor tan puro que no habrá nada después. y un amor silencio. Gracias por ver el video.